Música Escucha la letra de perdida, cantenla Intenta tú, a ver si puede que me acabe de tu vida Recién, intenta lo tú, a ver si puedes sacar de tu vida Que yo no pose de tu, inténtalo tú Escúchalo, venga, 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 venga Intenta tú, a ver si puede que me acabe de tu vida Intenta tú, a ver si puede que me acabe de tu vida Estamos siendo misteriosos, estamos siendo sonido Ya llegó mi chamaco Charles ¡Gracias!